La distancia más corta entre estos dos puntos es la educación. Por eso es importante que empecemos a recorrerla antes. Todos los niños deben tener acceso a la educación inicial. ¿A qué es igual la suma de todas las salas de jardín llenas de niños? Es igual a una mejor educación y a más oportunidades para todos. Todos los niños deben tener acceso a la educación inicial. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Esto quiere decir que desde el comienzo todos tuvieron igualdad de oportunidades. Todos los niños deben tener acceso a la educación inicial. No importa el ángulo desde el cual se lo mire. La educación es la prioridad. Música, libros, deportes, talleres culturales, museos, cine. Acerquemos la cultura a nuestros hijos para que tengan mayores oportunidades educativas. La suma de música, libros, deportes, pintura, teatro, museos y cine en la educación de nuestros hijos es igualdad de oportunidades para todos. Acerquemos la cultura a nuestros hijos para que tengan mayores oportunidades educativas. Música, libros, deportes,acytos para que tengan mayores oportunidades educativas. Gracias.